¡Suscríbete! 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 ¡No sabe, Valox o lo que le港aba el borracho, ¿ capitalist? ¿No sabéis? ¿Ese producto ¿Qué es, king? ¿ierenorama deJ Frodo a Kristoff? ¡Mamita, mételo con varios! Ahí está! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ísta! ¡Hola hola hola sí! Y más algo neg' Mirad a él Seca laanych ¡Suscríbete! ¡No sé! ¿Cómo sales de cabrón? ¡No me daría vergüenza ser negro! No, señores, la verdad soy negro ¡Negro eres peor! No, pregunta la gente, peor Señores, ¿es negro sí o no? ¡Negro eres peor! No soy negro, soy marrón baboso, negro Papi, yo no te pongo ahí, tu mamá Dile que tome asiento por ahí Toma asiento, señor, toma asiento Yo te hablo señorita, no me haga renegarte, pofí Ahora sí Ahora te expresa el hijo de la paisana Jacinta Ya, vamos, te soltame un tema musical Para la calentada del cuerpecito, estamos, señor ¿Ya? Ya, ya, suéltale, suéltale Un músico más o menos como para tu cuerpo Más o menos como para la gente que vaya llegando ya Estamos en los... 3, 2, 1, 0 Cementerio, cementerio, devuelve ¿Ya lo que ves vos? O sea, cementerio suelto para mí ¿No ves que estás parándose muerto? ¿Cómo vos? Mírale, están invadiendo ya ¿Ah? Bonito, pues suéltame una música de TikTok Ah, de TikTok, una música de moda Anita Ahí está, Anita Pues suelto, Anita, ya, Anita, Anita Acá está Ya, ¿qué haces, gordo? Me enseñe la verdad, caucito, gordito Ya, ya, ya ¿Tú vas a hablar, amigo? Ya, ¿tú vas a hablar? Ya Pregúntale a la señora que ya no se duerme, por favor Si se duerme, yo sí me la voy a tragar, ¿eh? O cuando entras, tú me pigo Cuando este entra, me la aflojeron ¿Por qué? Háblale a la señora Vecina, ya vecina, ya mi amor Ya está Ya está sin responsabilidad Está asustada la señora, mamita Parece su hermana, de hecho, los Juanito Igualito Gordo está pasando el chavo del 8 pasa maestrito, pase paletazo pasa, pasa ahora, ahora hola chavito 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 ay, ay, ay carajo, el maestro, ¿no? uy, 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 en serio, parece tú lo conoces, amigo, famoso el EGPT que fabricó a Pinocho claro, feo famoso suéltame, ay, 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 el negro tiene que soltar una musiquita como para mí como para tu cuerpo, como para mi cuerpo tú sabes que yo te quiero, compadre yo te quiero gordito yo te quiero, a ti, siempre en la vida yo te quiero a ti comerte como panetón, parece un todino te quiero gordito o sea, si yo soy panetón, ¿tú qué eres? las pasas él es la pasas chiquitita no, es el panetón, el todino, el todinito es navidad, esta noche será y ahora sí, vamos gordito, como partida la suéltame como para mí a la una, a las dos, a las tres es eso chancho, chancho, chanchito yo me la voy a ir más chancho, chancho, chanchito acá soy como tú acá soy como tú chancho, chancho, chanchito yo me baño todos los días chancho jenano, cántame bonito también carajo, ¿tú chancho? ay, bonito, me estoy caminando en cuatro patas ay, no, tú no eres chancho tú eres chachavaca desgustoso, chachavaca eres chancho eres porqui es lo bonito, ¿cuál porqui? el carajo él tiene su nombre claro ¿sabe cómo se llama? así mira así mira o si no, recuerda contar en qué hecho oh, 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 oh es que aquí vamos y miércoles que sea un puto de pie vamos, está bien que sea gordito chancho lápate las manos tu cara, está sucio gracioso, serio, vamos ¿quieres trabajar? quítate tu casaca pero entonces ya, ahora sí ponle, ponle al colgador ya, ahora sí ya, listo últimamente han trabajado los muchachos ay, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? tienes que acorrerte pepaboso de la coreografía y están trabajando muy adelante tú no trabajas encima todo el rato todos estamos trabajando con polo y ese chato por qué conchon? Saca tu ñata Saca te, saca te, saca te rápido maluta rata de dos patas Saca te, saca te, saca te Saca te, saca te Saca te, saca te Saca te Saca te ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sentío, a mí me mete su lengua! ¡Vamoso, es sencilla! ¡No se mueva! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrásito! Ya, ahí voy a hacer el paso, ahí voy a hacer el director Escúchame No te he dicho cagares a tu hermano, escúchame Ah, venía a pedir chocolate Ya, lo vas a romper, lo vas a pagar ¿Cuánto cuesta? Onde de plástico ¿No se rompe? A ver cómo se vende la tina No se rompe Tíralo, tíralo Mira cómo nos amenaza la tierra Ya, ya, acá, acá, acá Acá vamos a trabajar Tú manda la coreografía Ya, 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 ya Y yo voy a mandar, yo voy a mirar acá a la izquierda Ya, vamos a ir 3, 2, 1, 0 Un rato, pe Muy rápido, pe Despacio, pe Fíjense que mi barriga no pesa, que mamoso Despacio, pe, compadre Despacio, despacio, normal Eh, 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 eh Tú también mira eso, pe Ya, ya Ya, camímonos Amigo, la palabra despacio es que bailes, o sea, no tan lento, pe, compadre No tan lento, baila normal Y tú también igualate al paso ¿Qué me lo pones, carajo? No hay cangrejo Igualate al paso Igualate al paso Igualate al paso Tú manda ¿Yo mando? Sí, tú mando Ahí me cararon, eh Ya, ya, yo voy a mandar Él me voy a mandar S Seven Ya, me traigo Salsa, Salsa Muchas gaina Serio Serio Muchas gaina ¿Sério? 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 ¿A ti te odio? ¿A mí me quieres? Ya, ya se debe ser más. Ya, gastúrate a tu barro, mis cueces, vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. 3, 2, 1, 0. Ay, baboso, mantén tu distancia, qué panzón. Me está pisando en mi uñero. ¿Y cómo le vas a pisar en su uñero? Pobrecito, carajo, así también me pisas. Oye, oye, ¿no te duele? Tú, estás por abajo, agárrate mejor. Vas a pistolear. Ponte para allá. No pones. Vamos a ver a los 3. Igual a San Piazo. Ya, no quiero renegar. Ya, no me estoy... Ya, jo, soy hombre. Ya, respeta, respeta, abuso. ¿Vas a respetar, abuso? ¿Y la huella? ¿Y igual es al paso? Al paso. Al paso, ya, tú vas a sentir que hay. Hasta la perla vida. Ya, tenemos que dar. Abuso. Abuso. Bien. Bien. Abuso. Bien. 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!